Diana Tamahind, presidenta del Consejo Nacional Electoral, este 10 de enero mediante rueda de prensa, efectuada en la Delegación Provincial Electoral de Guayas, dio a conocer el veto del Ejecutivo a las reformas del Código de la Democracia. Este veto ratifica las propuestas impulsadas por la función electoral como el cambio de método de Hunt por el método de Webster, participación de las mujeres como cabezas de lista, control del gasto electoral, sanciones por violencia política, padrón pasivo, entre otras. Consejo Nacional Electoral, confianza y participación en democracia.